El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net a través de redes sociales se filtró un audio con parte de la nueva colaboración entre los colombianos Shakira y Maluma por redacción. Viernes 08 de junio de 2018 y 1 viernes 4 de mayo de 2018 viernes 26 de enero de 2018 viernes 2 de junio de 2017 sábado 29 de octubre de 2016. Gracias por ver el video.